Hola Jesús, buenos días. Mira, tuvimos la oportunidad ayer de compartir el panel y mucho se habló de digitalización, registros. Tú eres registrador de la propiedad en España. Así es. Y conoces entonces desde adentro las realidades de tan importante derecho como es el derecho de propiedad. Así es. Y me gustaría que hablaras también un poco sobre este proyecto en el cual has trabajado, que tienes un conocimiento también directo, interno, sobre la importancia de la digitalización, pero también reservando lo que es el derecho, preservando el derecho de propiedad. Así es. Hemos estado trabajando desde la Asociación de Registradores Europeos durante 12 años en proyectos como Proveco y Imola. Buscan apoyar la transformación digital en el ámbito de los registros de la propiedad. suministrando un modelo semántico y un formulario común que pueda ser utilizado tanto para suministrar esa información registral, armonizada, como para utilizarlo como esquema de interoperabilidad de los datos definidos previamente conforme a un modelo común europeo de datos. Mira, haces mención a dos elementos esenciales, interoperatividad y también estamos hablando de transformación digital. Si tuviste la exposición mía, yo decía, bueno, pero es que la transformación digital tampoco puede ser buscar nuevas formas para hacer siempre lo mismo. O sea, hay cosas que subyacen, otras que hay que mantener. Exacto. La propiedad como libertad, como derecho fundamental y esa interoperatividad. Háblanos un poco de cómo se integran y cómo operan entre los distintos sistemas normativos europeos. Nosotros tenemos una gran diversidad de sistemas registrales y así está reconocido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y hay que respetarlo. Lo que buscamos no es cambiar esos sistemas registrales que están enraizados en razones culturales. Lo que intentamos es que la información fluya conforme a un modelo común y que además sea entendible aportando los metadatos. Porque la transformación digital básicamente está centrada en el dato. Y el dato para ser útil, para ser eficiente, tiene que ser accesible a través de un punto único, interoperable, por su capacidad de agregarse con otros datos y además tiene que ser de calidad. Y ahí entra la función de los registradores de la propiedad y de los notarios de verificar la adecuación a la legalidad del documento. Mira, y mencionas también algo extraordinario, metadato. Porque yo te digo, los abogados tradicionales todavía no terminamos de entender, yo me considero también en cierta forma tradicional, la importancia del dato. Y el dato no es necesariamente su representación documental, sino el dato como en abstracto, antes representado en folios, hoy en día digital. Háblanos un poco también sobre metadato y la importancia del abogado actual. Esta información para entender estas realidades. El metadato aporta el significado del dato, como ha dicho hoy el profesor, el dato no es objetivo, el dato tiene que ser interpretado, tiene que ser, digamos, facilitarse al que va a utilizar el dato su real significado, que puede variar de un sistema legislativo a otro. Por tanto, es importante esa base de datos que hemos creado, el IMOLA Knowledge Management System, en donde cada país tiene su propia base de datos que conecta el significado jurídico de cada dato con los datos abstractos, con los contenedores a nivel europeo. Y utilizamos una tecnología desarrollada por la Universidad de Trento, los Forman Methodology, para agregar esas preguntas y aportar unas respuestas simples, sí o no. Pero ese sí o ese no va después conectado por inteligencia artificial con legislación europea, con legislación nacional y con jurisprudencia, de forma que das esa información completa del metadato que sirva al abogado, notario y registro para comprender el significado de cada término utilizado. Ahora te voy a hacer una pregunta un poco más personal. ¿Cómo haces tú para cambiar mentalmente? Porque expones en inglés, expones en español, cambiamos. Porque a mí me ha tocado en mi periplo europeo, que estoy ahorita también, y a veces como que los primeros minutos yo me tranco. Pero tú, ¿cómo haces? Para copiarme un poquito. Pues no sé, porque la verdad que yo llevo 12 años trabajando en el ámbito europeo y entonces todas estas cuestiones de interconexión y de armonización, me siento más confortable si las expongo en inglés, que en castellano a veces me cuesta, cuando las expongo en castellano me cuesta un poco pensar. ¿Y no te ha pasado que a veces empiezas hablando con un idioma y terminas en otro y no sabes? Sí, sí. Eso es lo que yo quiero. Es más, cuando te vi que expusiste, yo quería acercarme para que me dieras tus tips de eso. No, no tengo ningún tip. Eso nos pasa. It happens, it happens. Jesús, seguiremos encontrándonos. Muchísimas gracias. Chao, gracias.